Gastronomía de la Costa Caribe de Nicaragua Rondón Este es un platillo tradicional que ha sido parte de la cultura caribeña durante siglos. Esta comida es hecha a base de pescado, caracol, cola de cerdo, ñame, yuca, plátano, fruta de pan y lo principal, la leche de coco. Pati es uno de los platillos más representativos de la Costa Caribe. Consiste en un pastel de repostería, relleno de carne, especias y pimiento picante. Pan bon es un pan dulce, oscuros y con frutas confitadas, típico de la Costa Caribe. Es una receta originaria de las culturas insulares de las Antillas, pero para los caribeños, un plato típico desde hace muchos años. Pan de coco Aparte de ser muy típico en cuanto a la alimentación del pueblo costeño, también es una fuente de ingresos local, por medio de su comercio. Sopa de mariscos Se trata de una preparación culinaria en forma de sopa que presenta como ingredientes uno o varios tipos de mariscos. Es muy común en el Caribe de Nicaragua debido a su ubicación marítima. Tortuga Es una de las carnes más suculentas en la Costa Caribe. Hay diversos platillos que pueden prepararse con ella. Actualmente esta especie está siendo muy racionada. Somos cultura, música e identidad de la Costa Caribe. Este es un mensaje de La Costeñísima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!